Yo no te olvido, no se puede olvidar Dejado atrás, volver a empezar Que no lo sintió Yo no te olvido, eso jamás va a pasar Te vas a quedar en el cubierto de sal Aquí conmigo, cuando estaba todo bien Cuando tus ojos eran mío y me decías Nena, deja la puerta abierta Y sé que ya no esperas, que me doleran las ganas de abrazar Y sé que voy a exhalar y me tendré que aguantar Y sé que no volverás Pero todo el tiempo que no estuve cerca de mi supermercado El que me enseñó a volar sin alas Yo no te olvido, eso jamás va a pasar Te vas a quedar en el cubierto de sal Aquí conmigo, cuando estaba todo bien Cuando tus ojos eran mío y me decías Nena, deja la puerta abierta Y sé que ya no esperas, que me doleran las ganas de abrazar Sé que voy a extrañar y me tendré que aguantar Y sé que no volverás, pero todo el tiempo que no estuve cerca Cuidaste mi supermercado El que me enseñó a volar sin alas El que me enseñó a volar sin alas ¡Gracias! ¡Gracias!